Gracias a nuestra querida compañera Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de darle lectura, si me permiten, yo voy a hacer solo un comentario, ¿no? Bueno, recordemos de dónde venimos, los antecedentes para llegar a donde estamos y escuchar a nuestra compañera Gladys Requena, con el amor que le tiene a nuestra patria, el amor al comandante Chávez, el amor a nuestro pueblo, fijar posición que es la de Gladys, pero que estoy seguro que es la de todas y todos los constituyentes que estamos aquí sentados hoy. Estoy convencido de eso, no tengo ninguna duda. Y digo que recordemos de dónde venimos, ¿no? Y que hoy ya tenemos claro absolutamente, creo que esto ya es un tema de consenso nacional, de los patriotas al menos, quién es el enemigo que tenemos al frente. El enemigo es el imperialismo norteamericano. Y con todas sus formas y sus derivados, ¿no? Y sus aliados. Pero el enemigo en verdad es el imperialismo norteamericano. Recordemos sus primeras opiniones sobre el régimen de Venezuela. No es un pequeño problema en América. Es un punto allá en el Caribe casi. Pequeño por la persona lo solucionamos. Y se encargaron de solucionarlo, en principio diplomáticamente. Acercándose a gente y comprometiendo a gente que luego se nos han ido alejando de la revolución bolivariana porque asumieron compromisos más allá de lo ético con estos sectores del imperialismo. Comenzaron a comprar conciencia, pues. Y hubo gente que, o a masajear egos. Tú eres el mejor, tú eres la mejor. Y ese pequeño problema para ellos que no pasaba de amenazas de funcionarios de segundo o tercer grado por allá se convirtió de repente en un decreto que convertía a Venezuela en una amenaza inusual y extraordinaria. Un decreto que abre las puertas para que en Estados Unidos puedan tomar decisiones de cualquier tipo contra Venezuela, contra nuestro pueblo. Un decreto que nuestro pueblo rechazó, inclusive sectores no chavistas rechazaron. Por injerencistas, sectores que aún rechazan ese decreto. Sectores no chavistas que de alguna manera, pues, aman quién es nuestra patria. Luego comenzaron a desatarse, con ese decreto comenzaron a desatarse los demonios. Y comenzó aquella versión, hay una gran crisis en Venezuela. Y trataron de fijar que lo que hay es una crisis en Venezuela, la crisis humanitaria, comenzaron por ahí. La crisis humanitaria en Venezuela. La crisis humanitaria en Venezuela. No hay medicinas, no hay comida que abra un canal humanitario. Hoy, nadie habla de canal humanitario. Eso desapareció del vocabulario opositor y del imperialismo, ¿no? Ya no hablan de canal humanitario, no, no. Y con ese canal humanitario comenzaron ellos con el bloqueo contra nuestra patria. Prohibir que Venezuela compre medicinas en el mundo, prohibir que Venezuela compre alimentos, embargar a todo aquel que pueda hacer negocios con Venezuela, un bloqueo contra nuestra patria. Los temas que ellos hablan, que no sancionaron a tal o a cual, ¿verdad? Eso es ridículo. No es contra tal o cual, es contra el país. Es contra nuestra patria. Es siempre claro, ¿no? Porque hay que crear las condiciones, crear las condiciones que en verdad conviertan a Venezuela en una amenaza. Crear las condiciones. Una amenaza, ¿por qué? Ah, comenzó entonces la figura de los migrantes. Se van los mejores. Se van las mejores. Y entonces comenzaron a hablar unos de dos millones, unos de cinco, unos de diez, unos de dos. Total que aquí casi no quedaba nadie. Porque los mejores y las mejores se fueron. Y se generó una gran campaña mundial con tomas, declaraciones. Venezuela, bueno, lo que estaba ocurriendo en Venezuela era el desastre. Creando las condiciones para pasar de esa crisis humanitaria a lo que venía que era la intervención militar. Para garantizar la paz en la región. Para garantizar la paz en la región. Y ahí se quitaron las caretas. Agosto del 2017, el mismo jefe del imperialismo dijo que era necesario tumbar a Nicolás Maduro como presidente de la República. Mismo dijo, creo que fue un 17 de agosto del 2017, salió en una reunión que era necesario tumbar al presidente Nicolás Maduro. Intervención, comenzaron ya a hablar de intervención abiertamente, incluido lo poco que queda de esa oposición desperdigada por el mundo. Del liderazgo opositor. No de la oposición, del liderazgo o de la dirigencia opositor. Los beneficiados de ser dirigentes opositores, que viven en grandes hoteles, que viven en mansiones, en palacios, que uno no sabe dónde lo pagan. Ya hablan con acceso a los medios de todo tipo, para atacar a nuestro país. Ya hablan de intervención. Es necesaria una intervención en Venezuela. El vicepresidente que va a recibir de Brasil, dijo hace poco que era necesario dar un golpe a Estado en Venezuela para salir de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, o el, perdón, el subpresidente de Colombia, Iván Duque, abiertamente habla que hay que acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Con el régimen que impera en Venezuela. Son las cabezas de playa que va a utilizar, o está claro que está utilizando el imperialismo, contra nuestro país. Colombia, 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 Colombia y Brasil. O mejor dicho, parte del territorio colombiano y parte del territorio brasileño. El gobierno colombiano, el gobierno brasileño. Hasta hablar de invasión contra nuestro país. Una fuerza multilateral de varios países para calmar lo que ocurre, el desastre que ocurre en Venezuela según la derecha. Muchos de estos países, hoy día, con la guerra que hay contra nuestro país, están en peores condiciones que nuestro país. A pesar de la guerra que hay contra nuestro país. Y algún día esos presidentes van a tener que pararse a gobernar sus países y dejar a un lado la bladera de tonterías sobre Venezuela. Algún día. Y así llegamos a las condiciones que ellos quieren crear. Sale una noticia por ahí. Rusia prepara la instalación de una base militar en La Horchila. Ahora, ojalá fuera verdad. Ojalá fuera verdad. No, una, dos, tres, cuatro, diez. Pero, ¿con qué razón dicen eso? Ahora sí es una amenaza a Venezuela. Ahora sí es una amenaza. Están preparando la instalación de la base militar. Ellos que tienen ochocientas bases militares en el mundo, aproximadamente, que han bombardeado pueblos, países, escuelas, liceos, hospitales. Se alarman porque aterrizaron tres aviones aquí en Venezuela, de ruso. En una visita de cortesía. Los que aquí en Venezuela llamaban a la invasión, a la guerra, ahora nos llaman guerreristas a nosotros. Y se pararon a echar gasolina aquí como se paran a echar gasolina en cualquier lugar del mundo. Ah, pero se pararon en un país amigo. Bienvenido. Los aviones de la Fuerza Aérea Rusa a Venezuela llegaron. Una visita, pues. Y los atendimos como buenos compañeros, buenos camaradas. Como debe ser. Como debe ser. A ellas no les horrorizaba, por ejemplo, antes que la oficina militar de los gringos estuviera en Fuerte Tuna. Ahí estaba. La oficina de la misión militar norteamericana estaba en Fuerte Tuna. Hasta que el comandante Chávez los echó de Fuerte Tuna. Eso no los horrorizaba para nada. Y debaten y dicen, no, ahora sí, ahora sí viene la guerra porque llegaron los rusos. Miren el miedo. No son los rusos. No, 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 no. Somos nosotros, en verdad. No son los rusos. Somos los que queremos este país. Somos los patriotas, los que vamos a defender este país en las buenas y en las malas. Y van a tener que buscarnos. Y no se vayan a comer el cuento. Yo solo se los recomiendo, señores opositores y el imperialismo. Ya el imperialismo sabe que ellos invaden. ¿Y a quién más va a poner aquí? A gobernador de este país. Un virrey, una cosa esa. Porque qué es cuálido va a asumir aquí. Ni medio día, ni media hora estaría. ¿Cuál es? Díganme el nombre, pues. Ayer el presidente hizo un acto muy bueno. Extraordinario. El presidente había dado la orden a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se conformara un millón de milicianos. O sea, fue la orden que se dio en un año. En un año. Un millón de milicianos para el 17 de... De ese año no, era menos de un año la fecha, pero la dio el 13 de abril. Y comenzó una jornada interna de conciencia nacional. Bueno, al día de ayer, al día de ayer, fueron incorporados oficialmente un millón 632 mil milicianos y milicianos. Por eso le digo que no son los rusos. No, 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 no son los chinos. No, 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 no. Somos los patriotas y son las mujeres y hombres patriotas que vamos a defender esta patria, el pueblo de Venezuela, que es el pueblo de Bolívar, que es el pueblo de Chávez, de Sucre, de Huaycaipuro, de José Facamejo, de José Leonardo Chirino, de Juana Ramírez la avanzadora, de Antonio José de Sucre. Somos nosotros que nos preparamos. Ah, ahora. Nunca una ayudadita está de más. Nunca, nunca. Una mano lava la otra y entre las dos lava la cara. Pero somos nosotros que estamos convencidos que debemos defender esta patria y nos estamos preparando. Y ahí yo debo decirlo, pues una generación de confianza absoluta. Y ahora quiere la oposición meternos miedo con el 10 de enero. Viene el coco el 10 de enero. No, al que viene es Nicolás el 10 de enero. Viene el coco el 10 de enero. Viene el coco el coco. No, viene el Nicolás el 10 de enero. Y yo lo digo responsablemente. Yo no sé hasta dónde va a llegar la oposición, no hasta dónde quiere llegar. No sé hasta dónde, porque uno no sabe. Cada día sale un vocero y de repente desaparece al otro día. Se lo come la marabunta, pues. Pero yo le voy a decir, señores de la oposición, nosotros sí sabemos hasta dónde vamos a llegar. Nosotros no vamos a descansar hasta que Venezuela sea absolutamente libre, soberana e independiente. Que va a caer uno de nosotros. ¿Cuántos han caído? Miren, no hay pérdida más dolorosa para nosotros en esta circunstancia que la partida del comandante Chávez. No hay pérdida más dolorosa. No hay, no hay forma, puede ser sustituida al comandante Hugo Chávez. Y nosotros hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando con dificultades, sí. Con muchas dificultades, sí. Pero con mucha conciencia. Y ese recuerdo del comandante del 8 de diciembre pidiéndonos que estemos ante cualquier circunstancia unidos. Es la única garantía, en verdad. Si nosotros nos vamos, cada quien por su lado, nos van a devorar. Seremos presa fácil. Seremos presa fácil. Ellos buscarán a los que se dejan masajallar el ego. Buscarán a los que creen que tienen proyectos particulares para ponerle cámaras y ponerle, qué sé yo, micrófonos. Buscando dividir las fuerzas revolucionarias. No permitamos que eso ocurra. No permitamos, no le hagamos eso al pueblo, ni le hagamos eso a Chávez, ni le hagamos eso a Bolívar. Sería empezar de nuevo, otra vez. En circunstancias terribles para cualquier fuerza revolucionaria. Tenemos que aprovechar que lo he convocado, y así lo digo y lo manifiesto, el 10 de enero tomamos Caracas nosotros. El 10, no, perdón, Cuálido. El Cuálido, lo voy a aclarar, no es el 10. No es el 10. Antes del 10 de enero, nosotros tomamos Caracas. Lo tomamos con los movimientos campesinos, lo tomamos con los trabajadores, lo tomamos con los obreros, lo tomamos con las mujeres, lo tomamos con la milicia, lo tomamos con la juventud, con los estudiantes, lo tomamos con las personas con discapacidad, lo tomamos con los soldados, las soldadas, con los adultos mayores, tomamos Caracas. Si la cosa es en Caracas, aquí nos van a encontrar. Aquí nos van a encontrar. Si ustedes quieren, nos subestiman. Señores de la oposición. Si quieren, nos subestiman. Piensen, no, que el miliciano es un viejito, no, que la miliciana, el miliciano es un gordo, una viejita. Subestímen, no. Sería bien bueno para ustedes que nos subestimen. Recibirían la lección más grande que puedan haber recibido. Nosotros no queremos ningún problema. Queremos que el día 10, 10, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en paz, en paz, sea juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el hermano presidente Nicolás Maduro. Es el pueblo venezolano quien va a juramentar a Nicolás Maduro. Que algunos países dicen que van a retirar sus embajadores. Aprovechen diciembre y se van. Recuerdan sus cosas. En verdad, hace tiempo que no tenemos ningún tipo de relaciones con esos bocones que hablan en el mundo. Llévense todo de aquí a Venezuela. No importa. A nosotros nos interesaría en todo caso más relación con los pueblos. En Colombia es inevitable, es inevitable que en Colombia en poco tiempo surja una verdadera corriente de unidad nacional para luchar contra esa oligarquía colombiana. Es inevitable. No hay forma de parar eso. No hay forma de parar eso. Desde el 7 de agosto, yo le llevo los días, porque se los voy a contar. Desde el 7 de agosto, ese señor es subpresidente. Subpresidente. Todos los días matan al menos a dos dirigentes campesinos. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en cuatro meses, tienen menos del 20% de aceptación en las encuestas. Algo pasa en Colombia. Algo pasa en Colombia. Ojalá, ahí tiene que surgir un pueblo que se va a organizar. Y tiene que surgir algo o alguien, mujer u hombre, que al menos se parezca a Hugo Chávez. Para que ese pueblo sea verdaderamente emancipado del pueblo colombiano. Que se merece el pueblo colombiano, tener a un presidente como Hugo Chávez, para que los atiendan. Es inevitable. Entonces, que se van a llevar sus embajadores. Llévenselo. De eso no nos vamos a morir nosotros. Ni nuestro pueblo va a... Mira, que Estados Unidos se lleve a su encargado de negocio, que se lo lleve, eso es lo que hace conspirar aquí. Que Colombia se los va a llevar, lo que hacen es conspirar, traerle plata por las embajadas a la oposición venezolana. Que se vayan de Venezuela. No nos hacen falta aquí. Ahora, nada ni nadie va a impedir que el 10 de enero, Nicolás Maduro sea juramentado por nuestro pueblo, en una gran jornada nacional aquí, en Caracas y en toda Venezuela, como el presidente para el periodo 2019-2025. Golpe de Estado. Bueno, intento de asesinato. Bueno, ya lo intentaron el 4 de agosto. Esa derecha es tan perversa, tan irracional. Yo leí en estos días una cosa que se llama Parlamento Europeo, ¿verdad? Que ellos creen que nosotros somos colonia, pues. Siguen creyendo. Y que ya ellos se pueden reunir y sacar un comunicado. ¡Cúmplase en Venezuela! ¡Cúmplase en Venezuela! Pidiendo la liberación de los que pusieron una bomba en un dron para asesinar al presidente Nicolás Maduro al alto mando militar, al alto mando político. Exigiendo la liberación de los santos niños, ¿cómo se dice? Santos niños de Atoche. De Atocha. Atoche. Pobrecito. O sea, el malo es Nicolás, que no se dejó matar. Para la Unión Europea, para el Parlamento Europeo. ¿Qué malo es Nicolás, que no se dejó matar? Menos mal que no pasó nada ese día. Menos mal que no pasó nada. Y nosotros, yo termino con esto y lo repito. Todo aquel que haya solicitado contra Venezuela, siendo venezolano, solicitado intervención militar, invasión, golpe de Estado, llamados a bloqueos, en caso que ocurra algo aquí en Venezuela, debe ser tratado como enemigo de la patria. Darle el mismo tratamiento a un enemigo de este país de fuerzas extranjeras. Y esto no es amenaza, esto es, yo creo que es lógico, ¿verdad? Yo creo que es lógico. Yo no te puedo tener, yo no te puedo tener en mi casa y tú cada vez que quieres le metes candela a un cuarto, después en... No, vale, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Es la unidad, hermanos y hermanas, de verdad. Hoy tenemos esta sesión, después del triunfo en las elecciones municipales. Municipales, un triunfo contundente en las elecciones municipales, el 95% de los cargos a nivel nacional están en manos de concejales y concejales, están en manos de revolucionarios y revolucionarios. 95%. Felicitamos, por supuesto, a todo el gran polo patriótico, en lo personal al Partido Socialista Unido de Venezuela. Venezuela, que es como la punta de lanza, pues, electoral nuestra y de organización política. En medio de esta guerra, no es una crisis, es una guerra contra Venezuela. Hemos sido capaces de dar una elección al mundo, no salieron, no, que la abstención, no sé qué cosa, pura paja. El que no fue a votar, el que no fue a votar, prefirió que otro eligiera por él. Eso es un derecho que tiene la persona de decir, esa persona participó en el proceso, que no fue a votar es otra cosa, pero participó en el proceso. Los que aman a Estados Unidos, por ejemplo, unas elecciones de concejales en Estados Unidos, no pasa el 15% de participación. Juan Manuel Santos fue electo en Colombia con el 24%, Juan Manuel Santos, y acabó con media Colombia, un 24%. O sea, después de todo eso, mire, yo he insistido y tengo que hacerlo, en nombre de mantenernos, en nombre de la revolución de nuestro pueblo, mantenernos unidos. Unidos. ¿Oposición tenemos aquí? ¿Cuál? Ya Mario Silva está dando el secreto, ¿cómo es el secreto nomás? ¿Recetas de cocina en su programa? Nada, que si haga pan de jamón de yuca y Mario... Sí, 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 Dios mío, yo no sé si voy a hacer mazo mañana porque no tengo nada, no han dicho nada en toda esta semana. Nada, no existen. Debe ser ese programa en Plaza Altamira. No, 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 yo los quiero mucho. Bueno, no importa lo que ellos hagan o no hagan. Si ellos se vuelven a equivocar de ir a la violencia, los que no debemos equivocarnos somos nosotros. y darle una respuesta contundente. Yo imploro nuevamente por la unidad de las fuerzas revolucionarias. Digámonos lo que tengamos que decirnos adentro. Digamos todo lo que tengamos que decirnos adentro. Critiquémonos todo lo que tengamos que criticarnos para aportar, pero no le hagamos el juego a la contrarrevolución. No le hagamos el juego al imperialismo. De la unidad nuestra hoy depende la patria libre dentro de 20, 30, 40, 50 años. De lo que nosotros seamos capaces de hacer hoy unidos. Hoy dependerá que dentro de 50 años el presidente o la presidenta de Venezuela sea un revolucionario o una revolucionaria de esos que son jóvenes hoy que andan en la calle luchando todos los días, formándose en revolución. La patria no los agradecerá eternamente. Eternamente. Golpe de Estado. Vamos a prepararnos. Nosotros estamos preparados para derrotarlo. Y no golpe de Estado, porque ellos dicen, ellos curan todos los días y piden un Pinochet. A los Pinochetes la... quedará uno por ahí escondidito, pero la mayoría se fueron para Plaza Altamira en el año 2002 y ya por aquí no andan, los desecharon. Nuestra Fuerza Armada hoy, como dice Soto Roja, está blindada dentro de su formación y la conciencia. Y los atacan desde todos lados. Yo les pido, de verdad, por la unión de las fuerzas revolucionarias. Y que el que tenga alguna duda, aproveche estos días de reflexión de diciembre y piensa lo que puede ser un 2019 que va a seguir siendo duro, que va a seguir siendo duro, pero que nosotros estamos obligados a sobrellevarlo y triunfar al final. Yo estoy seguro que así va a ser. Bueno, no digo más nada porque si no me voy a encadenar. Solo voy a decir... Solo voy a decir... ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! ¡Chávez vive, vive! Lea el decreto, señor... secretario, por favor.